El encuentro de Veracruz Dicen que es una de las muertes que se ha vivido en este lugar es una persona que dice que lleva 12 años jamás sabía encontrar es impresionante miren como se sale el agua la persona yo creo que de unos 30 o 40 kilos si se lo lleva es muy fuerte la lámpara miren es que la lámpara se hace es un poco frío mucho, mucho, mucho mucho frío las que están completamente solas lo que hay que tener las personas que están mostrando las personas que están mostrando acá los ricos ahorita es frío y es muy bien nos estamos en busca de una exploración y vamos a ir a la famosa vamos a Blancanieves pero parece que no va a haber acceso que sigan viendo nuestras transmisiones en búsqueda de cosas interesantes para ustedes queríamos llevarles los que no hay que hacer viviendas en el mundo de Veracruz esperando que todo nuestro contenido sea de su agrado nos vemos pronto bendiciones muchas gracias y bye bye bye